Música Well, well, presten atención, en este otra vez, sigue el ritmo Oh, 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 muévete así, oh, 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 hazlo para mí, oh, 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 báilalo aquí Digo que muévete, muévete y sigue el ritmo Ya empezó, la fiesta en la disco, oh, ya se encendió, con rego en las manos dicen que es mejor Tamás y chicos bailando este son, como ellos lo bailan, veo bien que se mueve Bien pegadillos y nunca se detienen, se quieren bailarlo porque saben que pueden Tienen muchas ganas, mira que se meneen, y toda la gente presente Bueno, vamos a salen de la ley, si quieres no el son, continúan bailando, mira esta canción Oh, 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 muévete así, oh, 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 hazlo para mí, oh, 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 báilalo aquí Digo que muévete, muévete y sigue el ritmo Ay, tú, ay, ay, siente el placer Tú, ay, ay, ponte a mover Tú, ay, ay, contenete Digo que muévete, muévete y sigue el ritmo Y piñones en la capa, manjan pa Chicos y chicas bailan al son Sube, baja, tira pa' atrás Y que en los fiestes que vuelve a empezar Y piñones en la capa, manjan pa Chicos y chicas bailan al son Sube, baja, tira pa' atrás Y que en los fiestes que vuelve a empezar Y todos con la mano en el aire Los quiero ver mover Esta fiesta no se termina No puedes detener Muévete, mami Hazlo para mí Te quiero Baby, te quiero Ahora toda la gente A moverse con TNT Digan el ritmo Por arriba Por arriba, por arriba, por abajo Por abajo, por abajo, por abajo Y piñones en la capa, manjan pa Chicos y chicas bailan al son Sube, baja, tira pa' atrás Sigue en los fiestes que vuelve a empezar Sigue en los fiestes que vuelve a empezar Mú, 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 mú Digo que muevate, muevate y sigue el ritmo Oh 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 oh